Bienvenidos a Casa Editorial El Tiempo, un espacio que sacamos para ustedes, ustedes como suscriptores. Espero que les guste este espacio, un espacio que queremos dedicarle a ustedes directamente y que esperamos que sea suma satisfacción para ustedes y podamos resolver todas las dudas que puedan surgir en el día de hoy y que puedan tener acerca de la suscripción digital. Mi nombre es Diego Morales, soy el coordinador de Comercial Digital de Casa Editorial El Tiempo, la persona encargada de todo el tema comercial de la suscripción digital y para ello, y el día de hoy estoy acá para explicarles a ustedes todo acerca de esta suscripción, a ustedes como suscriptores de la versión impresa para que puedan tener ese servicio que desde la Casa Editorial hemos dado y hemos generado a ustedes para que lo consuman, para que lo disfruten y para que puedan tener esa información de primera mano como bien lo han podido tener con el impreso. Entonces, vamos a arrancar con unos escenarios inicialmente para que conozcan todo el proceso de qué es la suscripción digital. Para ello, ya les voy a compartir mi pantalla para que podamos visualizar todo lo que tiene que ver con la suscripción digital. La suscripción digital, palabras más, palabras menos, es poder disfrutar de manera ilimitada de ElTiempo.com, de todos los servicios que tiene ElTiempo.com. ElTiempo.com no es solamente un portal de noticias, no es solamente un portal donde yo me puedo instruir o me puedo informar sobre las noticias del día a día, de lo que pueda suceder en el día a día, no es solo eso, también hace parte de una vida cotidiana, de diversión, de información, de cultura general, también de consulta, ¿por qué no? Porque también podemos basarnos en temas de consulta dentro de ElTiempo.com. Entonces, para ello, vamos a trabajar en darles a ustedes el proceso de cómo activar la suscripción digital para ustedes como usuarios de la suscripción impresa. Entonces, inicialmente, para poder activar la suscripción digital, ustedes tienen una suscripción impresa de la cual hacen beneficio que todos los días les llega a la puerta de su casa en las horas de la mañana, en el transcurso de las 4 o 6 de la mañana, ustedes están recibiendo su periódico sagradamente todos los días y para ello ustedes van a tener que hacer un simple paso, un paso muy simple para poder disfrutar de la suscripción digital. ¿Cuáles son esos simples pasos? Ingresan al tiempo.com en su navegador del computador. Allí van a encontrar esta pestaña que vemos en la parte superior derecha que dice iniciar sesión. ¿Vamos a iniciar sesión o vamos a crear una cuenta? Si somos usuarios completamente nuevos o si en algún momento yo creo una cuenta en ElTiempo.com, pues vamos a iniciarla o vamos a crear una cuenta. En este caso, yo ya tengo una cuenta creada para esta prueba, para este evento del día de hoy. Entonces, la voy a ingresar. Para poderles mostrar todo el paso a paso. Esto a nivel de ingreso. Ahora, ¿qué pasó acá? No sirvió la prueba. Bueno, está bien, no hay problema. Vamos a crear entonces una cuenta. No hay mayor inconveniente. Creemos una cuenta para que veamos el proceso desde cero. El proceso del registro o la creación de la cuenta es muy simple. Son cuatro simples datos de información, el nombre, los apellidos, un correo electrónico, una contraseña de la cual ustedes deseen y un número telefónico celular. O si ustedes prefieren realizar el login o el registro a través de Facebook o de Google, pues también lo pueden realizar. En este caso, vamos a realizar, voy a realizar el paso acá dentro del escenario para que veamos cómo es el tema. Acepto los términos y condiciones. Estos términos y condiciones no tienen mayores afectaciones en las a nivel de información. Esto es lo que nos permite es poder a ustedes transmitirles información dentro de su suscripción y con la que vamos a tener participación dentro de su suscripción. Entonces, para ellos que solicitamos estos términos y condiciones. Sí, no es no es nada invasivo, no son temas de invasión como a veces suelen pensar los usuarios que en los portales de información, en los portales web. Esos términos y condiciones vienen con la letra pequeña y demás. Ustedes pueden tener acceso a esos términos y condiciones de manera simple y de manera tranquila. Al finalizar, al final del tiempo.com, pueden ingresar a ellos. Aquí lo van a encontrar. Términos y condiciones lo pueden leer. Esto es un tema más jurídico que cualquier otra cosa, pero como les digo, no es nada invasivo ni pensamos mucho menos en tener información que los pueda afectar a ustedes como usuarios. Para el tema de la activación, como les venía diciendo, el paso uno es ingresar al tiempo.com. El paso dos es ingresar una cuenta o crear una cuenta dentro del tiempo.com. Paso seguido es ingresar aquí en este costado, en este costado en donde me dice mi nombre, donde ya el botón de iniciar sesión desaparece y se convierte en un botón de con mi nombre. Sí, en este caso con Diego. Voy a darle activar acceso digital en ese botón de activar acceso digital. Se nos va a abrir esta pestaña, esta pestaña en donde con el solo tipo de documento, ya sea en la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el NID en el caso de las compañías o un documento de extranjería, con eso vamos a activar la suscripción. En este caso, yo ya tengo la suscripción activa. Yo ya tengo un usuario con una suscripción activa. Aquí lo que ustedes van a realizar o lo que ustedes deberían realizar es seleccionar su número de documento y aquí digitarlo. En el momento en que ustedes digiten y le vayan a dar a continuar, pues ahí va a salir un mensaje en el que va a generar la información en la que ustedes ya son suscriptores. Después de que ustedes ya son suscriptores, voy a volver a ingresar ya con la cuenta, ya con la cuenta que tengo activa para poder visualizar los escenarios ya completos a nivel de información y a nivel de los beneficios, de presentarles los beneficios como tal. Ya esa suscripción, fíjense lo siguiente, ya ese botón de suscríbete que veíamos previamente desaparece y se convierte en mi suscripción. Aquí ustedes pueden, podrán encontrar información sobre su suscripción. Entonces esto van a encontrar el plan en el que ustedes tienen. En el caso que estamos visualizando en este escenario, es una suscripción impresa tal cual como la de ustedes, la que ustedes pueden llegar a tener. Dentro de ese escenario les mostramos cuáles son los beneficios de la suscripción digital. Los beneficios de la suscripción digital principalmente son cuatro, a pesar de que tenemos muchos más, otros tantos más. Pero los principales son el contenido ilimitado. Como les venía diciendo, ustedes pueden acceder al tiempo.com las veces que ustedes quieran consumir la cantidad de artículos que ustedes quieran sin tener ningún problema frente a la navegación y frente a la cantidad de artículos que consuman. Por otra parte, pueden acceder a unos boletines, pueden programar unos boletines informativos que les lleguen al correo electrónico directamente, a su correo personal o al correo con el que registraron, con el que se registraron en el tiempo.com y allí recibir los boletines de su preferencia. Adicionalmente a eso, pueden acceder a unos podcasts exclusivos. Esto es de cara a la navegación y dentro de la navegación dentro de la información que encontramos o que podemos encontrar en el tiempo.com y allí disfrutar de esos podcasts de audio. Adicionalmente a eso, tienen la posibilidad, no sé, de así como ustedes tienen la versión impresa y que todos los días les llega la suscripción y pueden leer el periódico impreso. Puede que exista la posibilidad en la que ustedes se van de viaje por un par de días a disfrutar de sus vacaciones, pero no quieren dejar de estar informados y quieren seguir leyendo su versión impresa. Para ello, nosotros les damos como beneficio la posibilidad de visualizar ese periódico impreso en una versión digital desde su computador. Ya más adelante se los voy a presentar al igual que el tiempo en su versión impresa como la revista motor y adicionalmente a ello, pues disfrutar de todos estos mismos beneficios dentro de la aplicación al dentro de la aplicación en su dispositivo móvil. Listo. Dentro del dentro de los beneficios, otro de los beneficios que tienen la posibilidad de a los cuales tienen la posibilidad de acceder es al tema de mis noticias. En mis noticias que es ese botón que vemos en la parte superior derecha que vamos a activar o que se activa en ese escenario es un disruptivo o es un banner, llamémoslo de esa manera, en la que yo, de acuerdo a mis preferencias, voy a ver las notas que según el tiempo.com quiere que yo lea por las preferencias que yo escogí. ¿Cómo puedo acceder a esas noticias? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo acceder aquí a los temas de cine y televisión, salud y demás. Cuando yo no tengo ni una sola noticia, esto me va a salir en blanco, pero tengo esta, este lápiz que es de edición. En ese lápiz de edición yo abro y me va a saludar el sistema. Entonces me va a decir, Diego, mira, tenemos todos estos temas para ti. ¿En cuáles te quieres, en cuál quieres suscribirte para el tema de mis noticias y que te podamos dar las alertas de acuerdo a tus preferencias? Entonces, ustedes pueden seleccionar uno, dos, tres o todos o absolutamente todos los que encuentren dentro de las, dentro de las secciones. Tenemos secciones de tecnología que son muy, son prácticamente las mismas secciones que tenemos en el tiempo.com y dentro de ellas unas subsecciones, pero pueden observar y definir las suscripciones al, a esos, a esas, a ese proceso de mis noticias en donde pueden visualizar lo que ustedes realmente desean consumir. No lo que el tiempo.com está ofreciéndoles de manera natural y con la carga de noticias, sino lo que ustedes desean consumir al gusto, a su gusto. Entonces, como les decía, tenemos deportes, Colombia, vida, economía, cultura, justicia, temas internacionales, temas de política y temas de salud. ¿Sí? Allí ustedes pueden subir, quitar, poner y asimismo cuando los activen lo van a poder visualizar en mis noticias de acuerdo a las, de acuerdo al cargue que desde las sala de redacción vayan realizando de las noticias. Listo. Otro de los puntos, como yo les había comentado previamente, es el tema de los boletines. Esos boletines de los cuales ustedes pueden, pueden programar, pueden programar para que les llegue su correo electrónico de manera directa, a su correo electrónico de manera directa y oficial, información, información de su gusto. Perdónenme acá. Entonces, volvemos aquí, este módulo de usuario, ese módulo de usuario, como les digo aquí, este es el centro, este es el centro de su suscripción, el centro de su suscripción. Desde aquí van a poder obtener todo, todos los beneficios y ver la, 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 el acceso a los beneficios que, que les había comentado previamente. Y, pues, para irnos a un punto específico en el escenario de los boletines. Vamos a ir a, al usuario, seleccionamos, en mi cuenta sale boletines y este nos va a direccionar a esta pestaña en específico, a esta pantalla en la que, que vemos en, en este momento. En esta pantalla tenemos diferentes, diferentes boletines, eh, de correo electrónico. Unos que son, eh, netamente para los usuarios registrados y otros, eh, que son netamente para los usuarios suscriptores. En el caso de ustedes, ustedes tienen acceso a tres boletines exclusivos. Son completamente únicos para ustedes como suscriptores. ¿Sí? Dentro de ellos están los recomendados del director, eh, un escenario de primera plana y lo más leído. Estos son, eh, dentro de ellos, pues, van a ver, eh, escenas de, de, de boletines en los que esto va a llegar a su correo electrónico. Pero adicionalmente a ello, vamos a, a tener la oportunidad de activar, eh, recomendados del tiempo, reportajes y crónicas, el tiempo deportes, el tiempo economía, eh, recomendados para la tarde, eh, unos, unos temas de información semanal, eh, de Andrés Montpotes y el tema de moda y el tema que hoy por hoy ha sido noticia durante ya año y medio, un año largo, el tema del coronavirus. Esto, ¿cómo lo voy a activar? En este botoncito de agregar, voy a seleccionar y en la parte de abajo le voy a ir, le voy a decir inscríbete. Cuando yo ya le doy inscríbete, ya, eh, me va a salir esta pestaña verde en la que me dice sus cambios han sido, eh, guardados y yo ya puedo regresar o puedo seguir navegando. Ya puedo seguir navegando y puedo continuar con mi información de lectura o con mi, mi gusto de lectura dentro del tiempo punto com. Otro de los beneficios que que les comentaba era el tema de los podcast, ¿sí? Tenemos esa posibilidad de escuchar noticias, de escuchar así como vamos en el, cuando vamos en un carro y colocamos la radio y colocamos, eh, X o Y emisora para escuchar noticias. Aquí mismo podemos también irnos a un escenario de escuchar y contenido que desde la sala de redacción están realizando para satisfacer las necesidades de consumo de nuestros usuarios, de nuestros suscriptores. Aquí encontramos dentro de la plataforma varios temas. Esto es un tema, eh, o estos son, eh, notas, eh, periodísticas de diferentes temas en donde podemos hablar, por ejemplo, el tema de el primer café. Esto es un, esto es un podcast que se hace en las horas de la mañana, donde se puede escuchar de manera directa dentro del, dentro del tiempo punto com y, y asimismo, consumirlo en el momento en que ustedes deseen. Pueden guardar, eh, dicha información y consumirlo posteriormente para, para tenerlo, eh, en cualquier momento, en cualquier momento y lugar para el tema de consumo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda que podamos resolver. Voy muy rápido, voy muy lento. Ok. Por lo pronto, esto es el tema de los, de los podcast. Este es el tema de los podcast. Aquí, eh, eh, podemos visualizarlos todos, escucharlos todos y, y de esa manera, eh, poderlos consumir. De nuevo hoy, hoy les muestro cómo es el escenario de acceso a ellos. Es aquí en más, en esta pestaña de más, y en la sección de podcast. Allí podrán ver esa, esa sección y podrán visualizar el escenario de, eh, de los podcast que la sala de redacción, pues, realiza para ustedes. El tema de la descarga, otro de los puntos de, de beneficio que yo les comentaba, que les comentaba, es el tema del uso de la aplicación, de la aplicación del tiempo en su dispositivo móvil. La manera en la que, en la que podemos disfrutar de este, de este beneficio, pues, es yéndonos a nuestra tienda, a nuestro App Store, o a nuestro Google, eh, de, de App Store, y allí descargar la, la aplicación. Solo colocando el tiempo, eh, el tiempo, van a encontrar la, la, la aplicación, y allí la podrán descargar. Seguirán unos pasos de activación, que son el mismo tema de registro, el mismo tema de registro, y poder consumirlo de manera directa, eh, en su dispositivo móvil. Previamente les comentaba que tenemos la posibilidad de visualizar esa, esa versión impresa en nuestra pantalla. Sí, esa versión impresa, porque me fui de viaje, eh, me fui a descansar, pero no me quiero alejar de mis noticias. Entonces, en ese escenario, para poder visualizarlo, es aquí, cuando, como les digo, este es el centro de nuestra suscripción, este es el centro de nuestra suscripción, esta es nuestra, nuestra zona de usuario, y allí vamos a ir a versión impresa. Estando en versión impresa, Estando en versión impresa, vamos a ver, vamos a visualizar, eh, ustedes como usuarios de, de la, de, o suscriptores de su versión impresa, van a poder tener la posibilidad de hacer diferentes, eh, diferentes acciones, evitando así una posible llamada al call center para un cambio de dirección. Ese, por ejemplo, yo hoy vivo en la calle 10, 20, 30, pero mañana me voy para Medellín a, a la calle 45, 20, 8, por decir cualquier dirección. Yo puedo realizar el cambio de mi dirección de mi suscripción impresa desde este módulo. Aquí en este módulo, lo único que voy a realizar es, cliquear mi suscripción o seleccionar mi suscripción, cambiar dirección, y lo único que voy a realizar es llenar la información que me solicita el sistema. ¿Cuál es la nueva dirección? Me voy para, me voy a cambiar de ciudad o me voy a escoger el departamento, me voy a cambiar de ciudad, salgo de Bogotá para Medellín, voy a colocar una nueva dirección, un nuevo apartamento, cambiar, puedo hacer un cambio definitivo o un cambio temporal, es decir, que yo también me puedo llevar mi periódico de viaje por si me quiero llevar mi periódico de viaje o si no me lo quiero llevar de viaje, siempre y cuando pues tengamos zona de cobertura al viaje en el que yo voy a realizar, el que yo voy a realizar como usuario, como suscriptor, pero poder y definir la fecha a partir de cuándo quiero que ese periódico me llegue a esa nueva dirección. Allí se activará con el botón de cambiar dirección y ya podremos a partir de la fecha que decidamos disfrutar de nuestra, de nuestro periódico en la dirección nueva de acuerdo al cambio. Pero también lo que les comentaba, ver esa versión impresa, ver esa versión impresa desde nuestra, desde nuestra portada, desde nuestro, desde nuestra pantalla. Yo tengo desde Casa Editorial El Tiempo lo que buscamos es que también tengamos acceso, que los suscriptores también tengan acceso a un histórico, a un histórico de noticias y lo que abrimos en esta, en este, en este escenario es la posibilidad de tener hasta siete días atrás de una, de, de esta versión impresa. Pero ¿cómo la voy a visualizar? Voy a seleccionar la fecha que quiero ver, ¿sí? Digamos que hoy quiero ver la del 15, hoy 15 quiero ver la del 15, le voy a dar leer edición completa. Esto me va a abrir otra pestaña, otra pestaña para poder disfrutar de mi periódico de manera tranquila, ¿sí? En donde yo puedo aumentar, disminuir el tamaño de mi, de mi portada e ir leyéndolo, e ir leyendo, eh, mi, mi periódico impreso en una versión digital. A esto lo llamamos e-paper o lo llamamos periódico pdf, eh, y aquí pues si ustedes se fijan, que tuvieran la oportunidad de leer el periódico el día de hoy, eh, son exactamente las mismas páginas que ustedes van a encontrar en el periódico impreso. Son tal cual como lo sacamos al, al, a, a impresión, tal cual lo van a encontrar acá. ¿Sí? De esa manera lo van a poder consumir y no van a tener mayor inconveniente frente, frente a ello. Buenas tardes, Diego, y buenas tardes, queridos suscriptores que nos acompañan. Eh, aprovecho que estás hablando de esta opción de encontrar en pdf la versión impresa, eh, para formular una pregunta que nos han enviado algunos de nuestros suscriptores. Tiene que haber, pregunta que si es posible, eh, generar archivos de tipo pdf del tiempo. Generar archivos de tipo pdf. Ok. Digamos que, eh, los podemos consultar como archivo pdf, pero la generación de un archivo pdf la, no es posible. ¿Cuál es nuestro ideal? Nuestro ideal es que ustedes siendo suscriptores del impreso nos consuman como suscriptores impresos, ¿sí? Que te, que tomen el, que tomen el, el, el periódico con un café en la mañana o en el momento en que se pueda y se pueda, se puedan leer y consumir el periódico de manera tranquila y de manera táctil, ¿sí? Eso de manera táctil que es muy bonito todavía hoy por hoy sentir el periódico en las manos, ensuciarse mal, mal o bien, salir con los dedos negros, pero de, de, de haber disfrutado una muy buena lectura, de haberme informado de una manera, eh, tranquila y, y por qué no al buen consumo de un buen café, acompañado de un buen café. Si yo quisiera descargar esta portada, por decir algo, que creo que es la, 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 a donde va la pregunta, quisiera descargar este periódico en una versión PDF para entregárselo a, a, a un familiar o amigo, la respuesta es no. No podemos realizarlo, no podemos realizarlo porque realmente lo que buscamos es que ustedes como suscriptores sean los únicos y que tengan la exclusividad de poder consumir este periódico de esta manera. Si no, pues digamos que desde Casa Editorial El Tiempo abriríamos la, la puerta para que todo, todo usuario o toda persona que tenga acceso al tiempo punto com, pues tuviera la oportunidad de leer esto. Y pues de eso no es, no es nuestro, no es, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es poder satisfacerlos a ustedes como, como suscriptores del impreso, dándoles una, la posibilidad de también consumirlo en una versión digital. Y esa es, esa sería como la respuesta, eh, Billy, si, si, sobre el tema, eh, no sé si hayan más que también podamos resolver de una vez sobre este tema del, de, de la versión impresa. Ahora que tocas el tema de, perdona, perdona, sigue, sigue. No, es que me parece pronto valioso de, eh, aclarar como los días que se pueden consultar. Claro que sí. O sea, como no, pues sí, o sea, de qué fecha se pueden ver, se puede consultar este PDF. Claro que sí. Como te, como les decía previamente, eh, nosotros tenemos hasta siete días atrás para consultar directamente desde nuestro módulo de versión impresa. Desde, hasta siete días atrás. Pero si nosotros vamos aquí a las publicaciones, perdón. Si vamos aquí a las fechas, perdónenme, podemos también consultarlo desde acá. Entonces, como les decía, tenemos siete días hacia atrás. Entonces, podría ir hasta el ocho, pero si yo ya quiero la del uno, pues me está, lo tengo bloqueado. Entonces, como les decía, tenemos hasta siete días atrás, eh, poder consultar ese, ese periódico en esta versión. El periódico en esta versión. Bueno, volviendo al tema de exclusividad, Diego, eh, otras de las preguntas que nos han hecho mucho de los suscriptores, Print, te voy a leer la pregunta, dice, ¿la suscripción digital es parte de mi suscripción normal diaria o tiene un costo adicional? Esta pregunta es maravillosa porque todo suscriptor de la versión impresa tiene acceso a esta versión digital, a esta suscripción digital. Esta suscripción digital es, eh, parte del beneficio de tener esa suscripción impresa, de poder tener la oportunidad de consumir el la información de casa editorial desde cualquier dispositivo por ser suscriptor del impreso, ¿sí? Entonces, en ese, en este caso, la respuesta es no tiene ningún costo para mí siendo suscriptor del impreso, de mi suscripción diaria, de mi suscripción matutina. No tiene ningún precio sobre ello. Esto es fantástico porque yendo un poco a lo que decías, entonces, nuestros suscriptores tienen la opción de llevar su periódico en físico y pedirlo mientras están en Medellín o tienen la opción de que si se van a una zona un poco más lejos, eh, a los Estados Unidos, eh, qué sé yo, más lejitos, eh, tienen la opción de consultar y seguir estar al tanto de las noticias, eh, en donde se encuentren desde su dispositivo, ya sea el teléfono celular, su tableta, su computador. Así es, así es. Esto es parte de los beneficios de tener esa suscripción impresa. Es importante que lo tengan, eh, muy presente, que hace parte de su beneficio, de su suscripción anual, de su suscripción mensual, eh, y que puedan acceder a ella para que puedan disfrutarlo, para que puedan consumirlo desde cualquier parte, desde, en, digamos que aquí, ¿cuál es la ventaja de, la gran ventaja de las nuevas tecnologías y de esta suscripción digital? El poder consumir 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esa es la parte más maravillosa sobre este tema de esta suscripción, eh, porque, pues, es, es, es parte del beneficio, ¿sí? Sabemos que nuestro periódico impreso tiene unas notas a profundidad, tiene una dedicación mucho más alta, una dedicación de, 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 desde la sala de reacción muy, muy, muy importante, pero sin dejar atrás nuestra suscripción digital hace que estas, estas notas y estas noticias, lo que pasa en el día a día, se pueda visualizar de una manera mucho más rápida y mucho más ágil. Entonces, pues, pues, por eso hace parte de ese gran beneficio o es uno de los grandes beneficios que tiene el suscriptor impreso. Otra pregunta que nos ha compartido otro de nuestros suscriptores. Pregunta, ¿es posible acceder desde la suscripción digital a los avisos clasificados del tiempo? ¿Es posible acceder? Ok. Eh, si es posible acceder, vamos a, a, a verlo, es, si es posible accederlo, uno, desde nuestra versión, ups, se dejó de compartir, perdón. Eh, me confirman, ya, listo. Uno se puede visualizar desde, desde, desde la versión impresa. ¿Sí? Aquí los clasificados se pueden visualizar. Entonces, por ejemplo, vayamos a un día sábado. Los clasificados, fíjense, acá sale más, sale hasta la pauta. Eh, y yo puedo acceder a los clasificados en este escenario. Sí, mira, aquí están los clasificados. Yo puedo acceder a los clasificados desde el tiempo punto com en la versión impresa. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo visualizarlos de, de la manera en la que quisiera consumirla, buscar, acceder, leer sin ningún problema. Así que la respuesta es sí, lo puedo realizar. Puedo acceder a las, a los clasificados del tiempo desde mi suscripción digital en la versión impresa, en la versión e-paper o la versión PDF de nuestro periódico impreso. Aquí en nuestra sala tenemos invitados a los suscriptores del print para que conozcan los beneficios de la suscripción digital. Y también tenemos invitados a los nuevos suscriptores digitales, que ellos no tienen su suscripción al print, solamente la digital. Para los suscriptores digitales hay una pregunta que, que me parece súper importante, si nos compartes la respuesta. ¿Cómo pueden hacer los suscriptores digitales para actualizar sus datos, y así poder recibir continuamente la información adecuada en su correo y en sus medios? Perfecto. Una, una pregunta muy interesante. Realmente es interesante la, la, la pregunta y la respuesta es muy sencilla. Como les decía, este es nuestro módulo, este, 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 este botón en donde después de registrarme y de acceder a mi, al, al, al tiempo punto com, en el de que haya marcado con mi nombre, es mi punto de partida. Desde aquí puedo manejar absolutamente todo, como yo les decía previamente. Cuando yo le doy aquí, abrir a esa, a esa, a esa pestaña o a ese botón, hay un botón, una, una, dentro del listado tenemos un botón que dice configurar mis datos. Es allí donde puedo configurar absolutamente toda mi información. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí puedo colocar mi nombre, mi apellido, mi tipo de documento, mi número de documento, mi correo electrónico y adicionalmente mi número celular. Con el cual, con el cual podemos tener toda la información y recibir toda la información de manera actualizada y de manera verídica sin ningún, sin mayor inconveniente para el proceso de información. Aquí podemos editar nuestros datos en configuración de datos y ahí se cambiaría dicha información. Perfecto. ¿Y por qué es importante que tengamos actualizado, por ejemplo, el número de teléfono? Ok. Para todos los suscriptores, sean del impreso que quieren disfrutar su suscripción digital o que sean 100% nativos digitales y que sean suscriptores 100% digitales, es importante que tengamos todos los datos de contacto para ustedes o con ustedes, porque de esa manera vamos a poder entregarles a ustedes mucha información sobre la suscripción. ¿Qué quiere decir eso? Yo los puedo invitar a ustedes a foros, a charlas de este tipo, cafés, charlas con diferentes personajes de nuestra sala de redacción. Adicionalmente a ello, darles información sobre su suscripción, poder contactarlos a ustedes de manera en la que podamos ofrecerles de pronto un mejor servicio o por qué no, preguntarles a ustedes, oiga, ¿en qué hemos fallado? Porque también es importante que ustedes como suscriptores nos digan a nosotros, miren, yo siento que ustedes han fallado en esto o en aquello. Entonces, es por eso que la parte informativa, la parte en la que los datos personales para nosotros son vitales para poder tener un contacto directo con ustedes, poder transmitirles información valiosa, porque si no fuera así, de entrada no podríamos entregarles un boletín, por ejemplo, que hace parte de los beneficios de la suscripción digital, no podríamos entregarles un mensaje de texto, por ejemplo, con información valiosa de una noticia de último momento, no podríamos invitarlos a un foro, no podríamos invitarlos a una charla. Entonces, es por eso que es importantísimo tener esa información de cara a la base de datos y poderlos tener a ustedes presentes con la información verídica para poder tener contacto directo con ustedes. ¿Tienes más preguntas? Sí. ¿Podemos resolver? Claro que sí. Bueno, hay una pregunta también de un suscriptor que dice, ¿cómo puede hacer para comentar las noticias? Chévere. Es parte fundamental de los escenarios frente al tema del feedback, de los ires y venires entre la sala de redacción y ustedes, los suscriptores. Entonces, ¿cómo puedo comentar las noticias? Yo entro a una noticia, voy a entrar a esta que está en primera plana, en la que Estados Unidos ratifica a Colombia en la lucha contra las drogas y es acá donde puedo llegar a realizar el escenario de comentar. Si ustedes se fijan, antes de arrancar a mi lectura o la nota como tal, tenemos unos botones. Y en el botón de comentar, es muy sencillo, voy a poder colocar la nota que yo desee, me voy a identificar por lo que yo estoy logueado, esa identificación y voy a decir, voy a escribir mi comentario. ¿Sí? Y le voy a dar enviar aquí en el botón. Le voy a dar enviar y listo. Es una manera muy sencilla de realizar un comentario, de realizar un comentario y pues esto es visualizado por la sala de redacción. Así que es importante, si ustedes ven que, porque somos seres humanos y a veces cometemos errores, que de pronto se nos fue un punto mal, una coma, una tilde, faltó una tilde o algún tipo de inconveniente a nivel de redacción, ustedes nos lo pueden comentar y nos pueden dar información sobre ello. Pueden decirnos, mire, se comieron una tilde, oye, faltó una coma aquí, lo que sea, que ustedes puedan comentar. Si ustedes desean comentar la noticia a nivel informativo y generar discusión dentro de las noticias, lo pueden realizar. Porque esto, como ustedes se dan cuenta, no solamente lo visualiza la sala de redacción, sino que ustedes van a tener la oportunidad de visualizar los comentarios que hacen otros usuarios. En el escenario anterior, hace una hora comentaron, ahora, ¿quién se aguanta a Duque mostrando pecho y escondiendo nada, bla, 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 ¿cierto? Esto es un comentario de una persona, de otro usuario al cual ustedes pueden responder o pueden generar discusión frente a una nota. Eso es importante y es valioso para nosotros también que puedan tener esa comunicación con nuestra sala de redacción. Aquí yo creo que otro punto que se puede mencionar con respecto a lo que estás hablando y que hemos visto que también es como una pregunta muy frecuente, es si ese nombre con el que uno puede comentar se puede modificar. que no sé si nos puedas mostrar ahí, por ejemplo, tu nombre que creo que es Diego y unos números. Y unos dígitos, sí. No, en comentar. Ok, dame un segundo, listo. Voy, voy. Aunque son estos mismos. Que bueno, igual ahí sale ahí abajo también. Ajá. Baja un segundo. Ya, listo. Digamos que la respuesta es que no, no se puede comentar, ese por default el sistema lo asigna, entonces no, pues no es posible modificarlo. Exactamente. Eso es importante conocerlo. Gracias, Lau, por la explicación. Esto es una asignación de nombre porque hay muchos diegos que se han activado. Entonces, muy seguramente mi turno fue el 69, 41, 79. Ese fue mi turno en el escenario. Así que ese dígito no se puede modificar y pues no se puede modificar esa información al momento de comentar. Pero se me estaba pasando algo de los escenarios también que tienen tiempo.com bajo beneficios. Un beneficio es poder guardar una noticia para poderla consumir después. Es posible que yo esté, no sé, en una reunión, lo que en una reunión o estaba completamente ocupado, pero sé que salió una nota importante que debo leer, que hace parte de mi vida diaria, que hace parte de las necesidades mías a nivel de información y yo puedo guardarla. No tuve el tiempo para leer esta nota de Biden ratificando a Colombia en la lucha contra las drogas y lo voy a leer más tarde. Le voy a dar guardar, lo puedo guardar y este artículo va a quedar marcado. Si ustedes se fijan, el botón cambió, el botón cambió, se convirtió en un botón azul y estas notas guardadas las voy a poder visualizar en mi zona de usuario. Esta zona de usuario, aquí en el botón de artículos guardados y allí voy a poder visualizar la nota para poderla leer posteriormente o guardar las notas de mi interés porque posiblemente me están sirviendo para una investigación que estoy haciendo para la universidad o estoy haciendo una investigación porque soy abogado y necesito las notas y los artículos que salieron sobre X o Y caso. Todo este tipo de cosas los puedo guardar y de esa manera es una manera muy sencilla que puedo llegar a consumir las noticias también de manera posterior. Porque como sabemos, el home del tiempo o las noticias del tiempo pues perduran por X cantidad de tiempo de manera visual, ¿sí? De manera ilimitada y perduran en el tiempo de manera ilimitada en nuestro archivo pero de manera visual permanecen por cierto tiempo, ¿sí? Por X o Y cantidad de tiempo pues que al final desaparecen. Entonces, si yo quiero buscar esta nota de Colombia pasa el primer examen de drogas en la era de Joe Biden dentro de 20 días, muy seguramente no la voy a encontrar en el home sino que la voy a encontrar en el archivo, ¿sí? La voy a encontrar aquí en mi sección de búsquedas en donde voy a poder buscar la nota y así poderla consumir. Pero pues esa es otra de las maneras en las que el tiempo.com quiere dar la oportunidad de consumir esas noticias de manera posterior. Eso es fantástico, buenísimo porque entonces así uno puede organizar su tiempo y leer en el momento, como bien lo has dicho, en el momento más adecuado para poder disfrutar de los artículos tranquilamente. Así es. Bueno, hay una pregunta que me parece también muy interesante de nuestros suscriptores. Esta pregunta la hizo un suscriptor digital. Hago la diferencia porque sé que seguramente en la respuesta vas a tener también la razón de la diferencia. Me pregunta si puede acceder a los beneficios del club de suscriptores que se llama Club Vivamos. Para el suscriptor digital. ¿Cierto? Sí, para el suscriptor digital. Sí, señor. No, en este momento el suscriptor digital no puede acceder a los beneficios del club. Digamos que eso hace parte de la exclusividad del impreso, de la versión impresa. Por eso es tan robusto el tema de la suscripción impresa. De esa manera es que el producto impreso sigue siendo nuestro foco, nuestro foco principal y nuestro punto de partida. Desde hace 110 años que el periódico salió a luz hace parte de la vida de la casa editorial. Por ello el Club Vivamos en este momento es exclusivo de los suscriptores impresos. No hace parte de los suscriptores 100% o nativos digitales. Entonces, en ese sentido, pues sí, la respuesta es no podríamos acceder. Por ahora, esperemos que en un futuro no muy lejano lo podamos realizar, pero pues en este momento no es una posibilidad para los suscriptores netamente digitales. No sé si otro punto que podamos revisar es el tema de la personalización, mis noticias. Sí, sí, ya pasamos. ¿Puedo revisar no solo cómo se selecciona, sino también en dónde uno puede encontrar como su landing personalizada? Claro que sí. Claro que sí, no hay inconveniente. Ya a nivel de edición y de proceso, pues yo les decía que estaba en la parte superior derecha en mis noticias, en donde allí puedo acceder a lo que de acuerdo a mis preferencias el periódico o la sala de reacción quiere que yo lea de acuerdo a mis preferencias y allá lo puedo visualizar. Y en ver todas mis noticias en la parte inferior, en el botón que sale en la parte inferior, si volvemos acá, miren, ver todas mis noticias, se selecciona o se genera una portada exclusiva para mí, para Diego, para Diego Morales, ¿sí? En el que de acuerdo a mis preferencias, el tiempo.com genera de manera automática y de manera directa hacia mi consumo. Entonces, este es uno de los escenarios, allí podrán ver todo lo que de acuerdo a mis preferencias está saliendo de noticias con las cuales puedo consumir directamente en ese módulo. Hay una pregunta de otro de nuestros suscriptores que tiene que ver con exclusividad, pero bueno, te leo la pregunta. ¿Qué significa ese candadito que aparece en algunos artículos del periódico? Ok. Una llavecita. Este candadito, por ejemplo, en este escenario premium, ¿sí? ¿Esto qué significa? Es una noticia que desde la sala de redacción decidieron volverla premium, volverla exclusiva. ¿Sí? en este escenario que pasa ustedes al ser suscriptores digitales o que después de haber realizado la activación de la suscripción digital van a poder consumir de manera tranquila, de manera directa. ¿Sí? No van a tener ningún inconveniente en poderla consumir, pero nosotros desde la sala de redacción este tipo de noticias cuando encontramos con candado es porque son noticias o notas en las cuales se ha generado mucho mucho énfasis, mucho trabajo y de allí y de allí poder saltar a generar consumo de esta información. ¿Sí? Poder generar consumo de esta información. Entonces el candadito nos demuestra que es una nota exclusiva para suscriptores exclusiva para los suscriptores ya sean impresos o digitales que hayan activado la suscripción y que de una u otra manera nuestra sala de redacción quiso dejarla exclusiva para nosotros, exclusiva para ese tipo de usuarios. Es por ello la llave que encontramos dentro de algunas notas. Bueno, hay algo que ya nos compartiste en directo que tiene que ver con la revista motor y con las revistas a las que tenemos acceso con la suscripción digital. ¿Nos podrías enseñar por favor el camino para llegar a encontrarlas? Claro que sí, de nuevo, entonces, como les decía, vamos a nuestra zona de usuario, a nuestro botón que quedó nombrado, vamos a la versión impresa, cliqueamos ahí y aquí vamos a poder visualizar el periódico, vamos a poder visualizar el periódico, en este escenario escoger la fecha y leer la edición completa y en el caso de la revista motor, pues es solo cliquear sobre la portada de la revista y saldrá la última edición de la revista y allí pues la podremos consumir de manera directa. No sé si nos quedan dudas que podamos resolver o si tengamos alguna duda en este momento en directo. Hay alguna algo que me parece interesante también, pues aquí no lo menciona bien el suscriptor en su pregunta, pero habla sobre la BBC, o sea, quiere decir que el tiempo tiene noticias de la BBC también. Ok, sí, nosotros, nuestra sala de redacción tiene una alianza con la BBC, entonces muy seguramente en algunos artículos, en algunos artículos, no tengo en este momento uno que pueda decir o afirmar que surge desde allá o que pueda surgir desde allá, pero en algunos artículos podemos mirar este de nuevo, tal vez sea alguno de ellos, en los que al final, esto es uno de nuestros corresponsales, al final de las noticias, al final de las notas, van a encontrar una barra en la que se ve la BBC, eso que es lo que quiere decir que podemos a nivel de alianza las salas de reacción o la sala de reacción del tiempo tiene la posibilidad de transmitir contenido que la BBC ha generado, entonces pues de esa manera también trabajamos de la mano y eso es otro de los beneficios que tiene el tiempo.com nuestra suscripción digital y es que podamos consumir noticias generadas por otra de las salas de reacción más importantes del mundo así como la sala de reacción nuestra es muy importante la BBC también es muy importante en el mundo y pues es valioso que ese tipo de notas también hagan parte de nuestra parrilla de contenido nuestra parrilla de información bueno creo que hemos llegado casi que a la hora de cerrar este espacio sin embargo pues sería interesante saber si de repente hay alguna otra pregunta que esté entre los suscriptores que se encuentran presentes como la última pregunta para cerrar este evento de hoy digamos que hay dos puntos que se pueden revisar con respecto a pasatiempos que digamos muchos preguntan como bueno si no lo puedo tener en impreso pues tener como otra opción entonces ahí es irse a secciones en la esquina superior izquierda y pues en pasatiempos digamos que ahí podemos encontrar tanto el el crucigrama como el sudoku y se pueden resolver de forma digital y pues otro punto es con respecto a archivo que no sé si lo podamos revisar cómo funciona claro que sí tema del archivo listo entonces aquí luego con lo que con respecto a lo que comentabas si es importante el tema del pasatiempo pues aquí el crucigrama se abre tiene la apertura y de acuerdo a lo que uno quisiera llenar pues va llenando con su teclado y o va llenando el teclado y de acuerdo a eso pues va también teniendo la posibilidad de disfrutar de estos pasatiempos al igual que el crucigrama el mismo escenario del sudoku perdón y con respecto al tema del archivo pues el archivo podemos utilizarlo desde la lupa en este en este escenario podemos buscar las notas no sé o la temática que uno quiera encontrar contra drogas por colocar un ejemplo seguir con el ejemplo de la nota principal del día y allí perdón y allí pues continuar con el tema de las de las notas que posiblemente podamos encontrar de tanto de días pasados como de años pasados entonces yo me puedo ir aquí voy a saltarme un par de 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 pestañas para irnos a unas fechas mucho más amplias entonces si se van si se dan cuenta pasamos a a a junio de este año pero si yo me voy a las 743 que es la última página voy a encontrar notas del archivo hasta 1990 miren agosto de 1990 agosto de 1990 y son notas que se se digitalizaron que salieron en el impreso y son notas que se digitalizaron y de esa manera podemos consumir el archivo bueno Diego muchísimas gracias por todas estas aclaraciones a todos nuestros queridos suscriptores también muchas gracias por acompañarnos de aquí en adelante estaremos por supuesto abiertos a todas las preguntas que tengan y esperamos poder resolverlas en un espacio en vivo como este les agradezco mucho su presencia y bueno pues los esperamos en una próxima bueno muchas gracias a todos gracias por este espacio y que tengan una excelente lectura